Vamos a comenzar presentando a este grandísimo elenco aquí presente y vamos a comenzar y dando una salva de palmas enorme con Adriana Queiroz, por favor. Adriana Queiroz es una señora compostiña, una señora de los escenarios portugueses y no solo, porque ya trabajó en los seis chavos y esas cosas. Tiene así, es una la Margaret Thatcher de los escenarios. Ella ya fue bailarina de la Gulbenkian y de la Comunidad Nacional de Bailado, pero es todo es, ahora es, ahora. Y ahora tiene las espaldas grandes, el culo redondito, las pies. Anda, niña, que te vean todos como andas, que tú eres toda la hostia, vamos, anda. Mira, mira, con su malita pequeñita, qué guapa, con su pelo recogido, así con una mirada extremamente seductora. Ella cuando llega a un bar la dicen, ¿qué quería la señora? Dicen, yo quería un agua con gas, morna, por favor, hazme mal la garganta. Adriana Queiroz. ¡Caterina Cámara! Si la ven moverse mucho es porque no es que esté nerviosa, es que ella es así, ¿sabes? Ella es una mujer que se transforma. Es bailarina, pero de día se pone sus coletitas, sus gafitas y se va porque es nuestra señora abogada. Ella tiene, no, no, esto no es personaje, ella por la mañana se va y discute con su señoría y le dice, me gustan mucho los hombres muy delgaditos y con la nariz afilada. Y argentinos. Ella ya trabajó en el Coliseo y trabajó con Carlos Ducarmo. Claro que ella bailaba y nadie la veía, porque toda la gente estaba mirando a Carlos Ducarmo, ¿no? ¡Caterina Cámara! ¡Francisco Russo! ¡Francisco Russo! Como podrán ver, también es primer bailarino de Gulbenkian. Aquí el chaval donde le ven, ¿qué edad tienes tú? 43. 43 años. ¿Y cuántas operaciones? 8. ¿Y cuántas hijas? ¿Cuántas qué? 2. ¿Dos hijas? ¿Y estás casado? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cuántos comprimidos te tomas? 30, 40. ¿Y qué haces aquí, colega? Que tú ya eres muy viejo. ¿Ya estás reformado, colega? ¡Francisco Russo! ¡Romeo y Runa! ¡Romeo, Runa! ¡No, el magriño! ¡No! Él es elegante. Altito, sí. Desde aquí hasta aquí. Pero no se lo van a creer porque él levanta las piernas que da gusto. Levanta las piernas, niño, para que te vean. Mira, qué locura. Se ve, se ve, pero no se toca. Un hombre en foguete, un hombre que gira, un hombre que fala. Y, ¡fú! No vean. Ya van a ver de aquí a un ratito. Un hombre araña, un hombre de todo. Un hombre, un hombre, un hombre y Runa. ¡Romeo y Runa! ¡Esta cosa que soy yo! ¡Esta cosa que soy yo! ¡Mas que bicho me mordeo! ¡Que bicho me mordeo! ¡Tengo miedo que me fugas, tengo nojo de lixo! ¡Tudo me estala na boca, cerro os dentes y caldo! Puedes llegar por aquí sozinha a amargar Pero si no tienes tu cuerpo, no es algo para calar No es algo para calar Tremos sobre el sexo, sobre la voluntad de lo tener Cospes en el corazón, pero no lo haces perder Tengo miedo de las ruas, de no te poder encontrar Dime todo cuando a la noche pienso que no vas volver Tengo miedo que me mentes y que voles a mentir Quero cobrir las costas y veras tu al lado a dormir Tengo la vontade de marcá-la, la vontade de marcá-la Pero me olvidé la mano en la mano 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 La noche parece que le llaman a ti Me olvidé la mano, la noche parece que le llaman a ti ¡Hola! ¡Es el señor Emilio! ¡Oye! Los canhús que nos mandaron vengan a dos sem buraco. ¡Apoisa mandou a bala por cima! ¡Meu, submarino, a cor no efeia, ¡no! ¡Mas no flutua! ¡No! ¡Ontempo de almoço, sortemos-o no bar! ¡Nunca mais se viu! ¡Ah! ¡Era um submarino! ¡Mas o homem que veio cá trazer, disse que era um barco! ¡Mas cagando-a digar isto! ¡Oye, señor Emilio! ¿Sabes que foi aí um rapaz chamado? ¡Juro que o pai dele é pescanoso! ¡Que tem uma imáquia estrela! ¡Caso os tenham fial no secouso! ¡Que se vai casar no domingo! ¡Pudríochevam! ¡Que se va casar! ¡Que se va casar no domingo! ¡Que se va casar no domingo! ¡Que se va casar no domingo! ¡Era un maric, maric! 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 De Bruja Can. Era una cosa creciera. Era una dida. Que agradecia a ti. Y le sentí a ti. Senta. Ya acabó. Senta. Era una cosa creciera. Una cosa grandiosa. Una madonna. Una diva, una diva, una cosa... No tiene que ver con esta decadencia, con este hombre a pasar aquí... No acaso, no acaso, no acaso, y como es que hacemos esto? Senta-te. Senta-te! Senta-te, desculpa, mas como es que tú quieres que alguien faça cualquier cosa que sea? Tu tienes un banco allí atrás. ¿Por qué es que tú tenías que ir para aquí? No fue así que nos trabajábamos. No fue así. Tú estabas lá atrás, en el banco, cuando tenías que ir para aquí porque ya necesitas de protagonismo. No tienes manos lá atrás. Pedes a Cristina para terminar más. No vienes para el banco. No vienes para aquí. Passar de un lado para el otro, hacer-me caír. Desculpa, no tengo nada a ver. ¿Qué es que esta diva tiene que ver con este animal a pasar aquí de un lado para el otro? Explica-me. Justifica. Justifica, no desconstrua. Conta-me un sonho. Justifica. Ora, no posso, desculpa. Justifica, justifica. Diz, 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 diz qualquer cosa. Exatamente. Vá lá. Exatamente. Conta-me un sonho. No vienes que yo estoy a tener una conversa interesante. Desculpa. Exatamente. Es que las tuas justificaciones... Conta-me un sonho. Nosotros estamos a desconstruir antes de desconstruir. No, no tienes nada a ver con esto. Adriana. Conta-me un sonho. Estoy en una discusión. No tienes nada a ver con esto. Es algo que hay. Compreme aquí. Música 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 Freeze FBI, you are under arrest, you got the right to make silence, anything you say we can use against you in the court of law, you got the right to an attorney, you got the right to phone call, mind your heads, I'm talking about sun, use your... Música 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 Y siempre he viajado con estos tres amigos de mí. He viajado... ¿Dónde he viajado? Bueno, he viajado... Ah, tío, estoy tan lleno hoy. He viajado con este gran amigo de mí, su nombre es Katizar. Y siempre he viajado juntos en este barco. Y este hombre que me encanta, es como Zé. Zé, te amo. Tú te agregas mi fuego, baby. Nuestro nombre es Jameson. Y con él siempre tengo los cortes y los rocos. Bueno, pero algunos buscan por eso... por matar, ¿sabes? No, 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 no. No, no, no. Lo veré. No, 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 no... Yo te voy a hacer con el Y esto es un barbeque con las lalas. Voy a mantener esta lalas en mi pocket. Y voy a vender las lalas en la final de la performance. Ven aquí, baby. ¡Oh! ¡Hue! ¡Almosto de la pestaña! Bueno, ¿estás ahí? ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Aquí hay una hora. ¡Vamos sobrevivir! No se olviden. ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡De verdad! ¡Aleluya, hermanos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Pustizu! 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 ¡Pustizu!